Música No importa que se remuele cifras y le quiten o material En la ANC, que regresa primero? El efecto el tramo y el como el..... El efecto el� 나�cimiento El otro uno ha sacado Esta vez es el turno verdad? Si Codos la tramo también la tercera Tu eliges cómo se va a salir? Que son efectos del tiempo 2 lunas Se van encadenadas pues tu eliges cómo va a entrar No, 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 no. Falta de avance No hay momento donde puedas Te conectan bien El efecto de tracción Hasta fin de turno Se va ¿Se va? ¿Que va a pasar? El efecto de avance Se ha negado 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 Se nega Se acaba el momento tanto ¿Cuánto me pago en el tiempo? ¿Tú sigues en la M-Face? ¿En la M-Face? Yo me hice daño ¿Se salió en algo así? Se subió Pero en ese momento no fue reactivado el efecto A ver ¿Primero qué pasó? Si ya pasó Es que traen activa Entonces me ataque Activen dimensional Activen dimensional Yo también me trae al punto Ya no se mueve Yo también me trae al punto Y le quitó un material Si y al espíritu Si no se puede 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 Si a la vez No se puede No se puede Se le quede Efecto Se le quede El efecto No se puede No se puede El efecto Skidrein le negó efectos del Miner, no se puede recuperar Pero como? En que que va? Atacaron a Skidreiners Y a tiraron después a que? A ver Me hizo Frizo Me hizo Frizo Y yo tenía que ir a Skidreiners Que negó todas las trampas O sea ya le puedo atacar a Skidreiners Para que va? El problema es en la MC No se niega No puede Si sigues subiendo Si ya está Ok No se queda re 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 No se queda re 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 Si puede ser subiendo Si puede ser subiendo Que madre La pez Finche reglas de Yuki No saco el video del campo No Lo que det wow No puedo provocar Lo que decía Especha tu como es Que para ellos Frizo En algo Como Algo No lo vamos a sacar ¿Por qué jueces esta madre? Si no te sale... ¿Cómo vas a ser muerta? No, está bien se la encuentro ¿No te vas a quedar? A ver, te vamos a pasar el camino Nos vamos a piquear ¿A dónde? No, tranquilo, si quieres aquí se quita la ola wey Estos son los de ellos que me gustan Vamos a llevar el tigre también ¡Hola, Emily! A ver, me pasea bien ahora No salen, no salen pego Fíjense que es un tigre Tengo gastado lo mismo Tengo gastado la semana Tengo gastado la semana Eche bien a la época de las... Sí, wey Jamás, wey Estaba dentro de... Y cuando esto... Ya ha abierto el puerto, wey Entonces me llegaban los pinches Que dan el carro de los... No, ¿cómo se llaman? ¿Ramboladores o no? A ver, ¿cómo se pone? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Estás jugando? Es como... ¡Ah! ¡No! ¡Es mejor que llame... ¡Vamos a punto! ¡Vamos a punto! ¡Vamos a punto... ¡Ahhh, ¡es beau! ¡Vamos a punto! Con que sea un contacto que pueda negarlo adelante ¿Qué me dicen? Me da tranquilidad esta mano ¿Qué me dicen? 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 ¿Qué es? Bajo ¡Qué me dicen! Ahora viene, pero espesa Voy a llamar a la gente Voy a llamar a la gente Voy a llamar a la gente Para Hawaii Acá Izquierda esa que se va a pisar con el Con el vehículo que se va a pisar Mínimo, cuida bien Cuando se va a pisar Cuando se va a pisar Cuando se va a pisar Vamos Pro, aquí va a salvo en mieroface Eh, bueno Me pueden mandar un abrazo para Para volver el sitio en medio Ok Si, con chiles en transport Vale, gracias Vale Y con tibia Y con tibia Para dejar golpear Bueno, traje el arroz con licuador El chaco Nada Me he visto No puedo Ni siquiera puedo Tengo que pasar por la batalla para empezar Tengo que pasar la batalla La batalla No puedo A ver Ya está Te da ¿Dónde está el disco? ¿Lo buscaste? ¿Aquí vas a algo cuando busco disco? No me lo voy a pensar ¿No? Toma ¿Le diste pintado todavía? ¿Le diste pintado todavía? ¿Eh? Le diste pintado todavía Uno, dos, tres Tres Pásame Tres, dos Este y este No le levanto y no le hago te cuento ¿Pero si lo puedes encargar? ¿La selección? No, 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 no. Selección. Ah, sí. Mira, mira. ¿Qué? La música. No tengo remoto, a lo menos. Sí, ya está. Ven. Las péndulas son más oportunas, mamá. Hasta tiempo que se péndula. Hasta tiempo que se péndula, ¿sí? Sí, nada por dos. Tributo, uno bajando. Un poquito roto. Arriba. Gracias. ¿Quién es el trampa? ¿Quién es el trampa? ¿Quién es el trampa? ¿Quién es el trampa? ¿Qué? La trampa. ¿De qué nivel? ¿De qué nivel? Bajo nivel. Bajo nivel. Bajo nivel. Los bulldes sobre el dedo. O sea, tiene que llevar ahorita de huevo. Bajo el dedo. Bajo el dedo. Bajo el dedo. A huevo. O sea, lo esperamos a tener. Gracias. Increíble. El disco que tribute. Al disco que tribute. Los dos tribute. Los dos ya tributé Ahí está grabado, se está grabando No, es esta, esta y esta no Ajá, esta es 3 discos También te gustaste este También te gustaste este ¿A cuál? Tributaste los dos discos Ya los baje los dos Este no fue tributo, cayó Este cayó peñón Son tres Ya has truido, ¿verdad? Voy a buscar por este medio Por este medio ¿No es? Por el ojo No sé, me echan marcha Me echan marcha Me echan marcha A ver, está lebra ahí Marcha Vamos a darle Se mata, no tengo respuesta Se mata A ver, mata Si, ¿qué tiene? Se quemaba los dos 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 耶 El El Los dos El ¡Suscríbete! 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 ¿Me matas o dependes con lo que tienes? ¡Suscríbete! 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 ¿Te quedas 5 ya? 5, 6 5, 6 6 7 7 8 8 9 9 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16